Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestro día a día y también llegan al campo. Cada vez son más las herramientas digitales que los agricultores tienen al alcance de su mano para optimizar sus cultivos y sus producciones a través de nuevos dispositivos y aplicaciones dentro de un sector que no deja de innovar. Así ocurre con la Andini Farm, empresa que trabaja en colaboración con la empresa local Diego Moreno, que ofrece una nueva plataforma de gestión agrícola con soluciones completas para ayudar a los agricultores en la labor diaria dentro de sus explotaciones. Con la aplicación Andini Farm se ofrecen 30 módulos de diferentes índoles, todos relacionados con las tareas agrícolas en cuanto a eficacia en el riego, prevención de enfermedades, ofreciendo información sobre tratamientos idóneos, sobre captura de insectos automática para la prevención de plagas, gestión de stock de almaceno sobre control de flota, facilitando con todo ello las labores del cuaderno de campo de los agricultores y todo a través del móvil y desde cualquier sitio en el que el agricultor se encuentre. Además, la Andini ofrece dispositivos muy útiles para los agricultores, como estaciones meteorológicas profesionales y digitales, con las que se mide la intensidad y dirección del viento, que resulta fundamental a la hora de realizar los tratamientos. Incorpora pluviómetro digital, pudiendo saber la cantidad de agua recogida únicamente mirando nuestro teléfono móvil. La estación mide la temperatura, la humedad, la humedad relativa del aire, el punto de rocío y la temperatura del bulbo húmedo, con un alcance de hasta 4 kilómetros. Lo primero, dirección y velocidad del viento. Esto es importante para los tratamientos que hacemos, tratamientos fitosanitarios, poder prevenir o ver antes de desplazarnos a la finca qué condiciones meteorológicas tenemos sobre el terreno. Esto es importante. Después tenemos un pluviómetro digital, que nos va a servir ya no solo para ir a campo y vaciar nuestro famoso pluviómetro, que siempre viene bien tenerlo también, ojo, hay que decirlo, pero de lo que se trata es que podamos levantarnos y decir, oye, cuánto ha caído esta noche, y verlo. Luego a estas estaciones podemos incorporar los sensores de humedad foliar, para precisamente simular una hoja del cultivo y ver qué enfermedades se están produciendo o se van a producir, en cámaras de control de cultivo, etcétera, etcétera. Incorporamos ya en nuestra plataforma más de 30 tipos de sensores, desde sensores de humedad de suelo, para ver temperatura, humedad y electroconductividad, y sensores incluso también para prevención de heladas. Los datos actualizados llegan al agricultor a través de la aplicación, sin tener que desplazarse al campo, con lo que además de ahorrar tiempo, pueden tomar las decisiones oportunas que optimicen el rendimiento de su cultivo. Asimismo, ofrecen trampas de captura de insectos que incorporan una cámara de alta resolución, enviando imágenes actualizadas del cultivo. Además, este dispositivo cuenta de forma automática la cantidad de insectos, con el objetivo de estar prevenidos ante cualquier plaga y poder actuar en consecuencia. Como vemos, tiene una cámara como una GoPro, para que me entendáis, una cámara de alta resolución, encima, tira una foto del cultivo al día, y esta cámara lo que hace es contar de forma automática, con el módulo de insectos, cuántos insectos y cuál es la previsión en base a los grados días que tenemos de ataque de la plaga. Poder tratar en preventivo nos va a facilitar ya no solo un ahorro de tiempo, sino también un ahorro de lo más importante que creo que tenemos hoy en día, que es el ahorro económico en tratamiento fitosanitario o incluso en pérdida de cosecha. Todos estos datos se incluyen dentro de la aplicación mencionada, que es accesible y fácil de utilizar, con lo que no se pretende sustituir el papel y el conocimiento del agricultor sobre el terreno, pero sí se facilita su trabajo con datos y análisis que previenen problemas en su cosecha y ayudando, sobre todo, en las tareas administrativas. La pardea en la cabeza es importante tener una aplicación que nos centralice y, sobre todo, que nos lo clasifique y nos lo muestre de forma fácil y sencilla. Si nosotros, refiriéndonos, por ejemplo, al Consejo de Riego, cuándo y cuánto regar en nuestra explotación, si nosotros nos dan la temperatura, humedad y electroconductividad del suelo, cada media hora tenemos esos datos, pero no nos lo interpreta nadie, no sabemos que a nuestra planta hoy le van a hacer falta tantos litros de agua. Entonces es importante, en esta época de masificación de datos, tener una herramienta que nos implifique o nos intente simplificar lo máximo posible el trabajo. En el campo es el agricultor. De lo que se trata es que el agricultor, después de 8, 10, 12, 14 horas en el campo, no tenga que llegar a su casa, coger el cuaderno y ponerse a apuntar lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, sino que de una forma automática, incluso yendo por el campo, detectamos un problema, podamos hacer una foto y registrarla en nuestra aplicación. Entonces, no queremos sustituir a un agricultor porque el valor que ellos aportan, al final, es su tierra, es su campo, es su cultivo, ellos conocen todo esto. Lo que buscamos es poder facilitarles un poquito toda esta labor y sobre todo una labor administrativa. Desde Diego Moreno, su encargado Simón Moreno señala que la seña de identidad de su empresa es la de ayudar al cliente y a los agricultores, ofreciéndoles herramientas y servicios que faciliten, como en este caso, su labor y, sobre todo, que ayuden a optimizar su producción. Al final, te viene una plaga y te liquida la cosecha, como ha pasado, por ejemplo, este año, otros años. Entonces, bueno, pues con este producto creo que podemos ayudarnos todos, porque si aquí funciona la agricultura, funcionamos todos. Si viene una plaga y se lo lleva todo, pues vamos todos detrás. Pues vale para vid, vale para olivo, para almendro, para frutales... O sea, tenemos una amplia gama de campos a tratar. Anima a los agricultores interesados en esta nueva aplicación o en los dispositivos presentados a informarse en el taller donde serán asesorados de los productos que mejor se adaptan a sus necesidades. En el taller le informamos de precios, de productos, de todos los tipos de sensores que tenemos. Ya cuando la gente quiera puede pasar por nuestras instalaciones y le daremos una información de lo que... También lo que hacemos sería asesorarlos de lo que necesiten, que es una cosa también bastante importante, pues... Porque tú puedes comprar una estación entera, pero a lo mejor no te hacen falta la mitad las cosas. Pues oye, entre Alejandro y yo, pues mira, te podemos aconsejar esto es lo que mejor viene para tu tipo de cultivo. Para el agricultor supone una novedad y una buena herramienta que ahorra tiempo y dinero, aprovechando la tecnología para hacer más viables sus explotaciones. La verdad es que nos parece una novedad y una novedad que creemos que realmente es muy importante para que el agricultor empiece a tener una serie de datos muy buenos, muy fiables y novedosos totalmente. La verdad es que es novedad total y lo creemos muy importante en el mismo. La verdad es que es una novedad total.